Ok, ahora sí, queremos una partida. ¡Suscríbete al canal! 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 ah no 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 me está invitando 3 1 2 2 2 2 2 2 Vedi? Responde que es volver a tu casa. Vedi. Quasto. Esto es mi herbe. Esto es... Esto es mi herbe. Esto es mi herbe. Con la micro y la micro. Y esto es lo que sea. La micro, cara. Vede por eso. Sí, lo sé, entonces este es lo mejor ¿Has puesto Tara? ¿Has puesto Tara? Vamos a Eugenio Júme Júme Martita Intendido Cuando se siente Qu add o許 Cuando se dice la menta No viene un Dino almeno un power up abbiamo lo so anche da lontano a me laga aspetta che devo andare nel cespugio se no no ok ¿Quién está en mi team, Lía? ¿Lía y los leones? No, MG. ¡Lía! ¿Só muerto? ¿Quién está en mi team, Lía? ¿Le haces el provino, pero? ¿Debería vincere una mi chiede? Aspetta. No, me dispiace, pero... No, no, no lo sé. ¿Quién está en mi chiede? 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 ¡Pero! ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero! ¡No, no, no! ¿Ahora vamos a ir a dentro? ¡Dobre,ero,ero,ero! y 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